Esta semana en Bogotá, a pesar del alejamiento social, se presentaron varias aglomeraciones, especialmente de venezolanos, personas vulnerables que fueron convocados por cadenas de WhatsApp con la excusa y la mentira de entregarles algunos subsidios. El fin de semana pasado fue distribuido por redes sociales y por cadenas de WhatsApp un mensaje con un listado de comedores comunitarios de Bogotá en donde supuestamente estaban atendiendo a la población desprotegida de la ciudad como en cualquier día normal sin cuarentena. En el mensaje se citaba el nombre y la dirección exacta de 44 comedores de la ciudad, pero cuando la alcaldía se enteró, de inmediato y a través de sus redes, desmintió la información para evitar aglomeraciones y protestas en los lugares aledaños a los comedores y lo logró. Nosotros no vamos a repartir comida en sitios públicos porque entonces provocamos aglomeraciones. Pero días después, la campaña de falsas noticias se reactivó. El lunes, 24 de marzo, decenas de personas llegaron con la expectativa de recibir ayudas del distrito, a la Plaza de Bolívar y a las sedes de las tres alcaldías locales de Suba, Rafael Uribe y Usma. Quienes llegaron creyeron en la convocatoria que se les distribuyó vía chat a migrantes venezolanos en la que se les prometía la entrega de ayudas económicas. Ese día, en los despachos de las alcaldías de Bogotá. El mensaje, además, contenía un link para ser abierto y en el cual los supuestos beneficiarios debían inscribirse, lo que le daba un aire de veracidad a la falsa convocatoria. Dice Organización Mundial de Salud, es la encargada de ofrecer todos estos tipos de alimentos, recibe esta ayuda, comparta esta información. Aunque ella no fue, decenas de migrantes sí lo hicieron en pleno simulacro de cuarentena, violando la prohibición de salir y multiplicando el riesgo de ser contagiados por el COVID-19. A mí me lo envió una amiga, dos amigas, y yo le reenvié a dos familiares. La personería de Bogotá instó al distrito para que publique y comunique a los usuarios de los servicios sociales de la ciudad por medio de cuáles canales recibirán las ayudas. De esta manera poder evitar las aglomeraciones y que la ciudadanía salga a las diferentes entidades distritales en búsqueda de esta ayuda. La Policía Nacional ya adelanta investigaciones para esclarecer quién o quiénes están detrás de esta campaña de desinformación, que de un lado pone en riesgo de contagio a población vulnerable y del otro puede terminar complicando el orden público. Al parecer, los autores de los mensajes están coordinados, cuentan con bases de datos para dirigir las falsas convocatorias con el ánimo de generar alteraciones del orden público. Por esto, la Fiscalía de Inteligencia y la Policía están haciéndole seguimiento a los que pertenecen a estos grupos. Gracias. 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 Gracias.